Don Ramón Baila Rigodo Llego al puerto de Boniato, ahí donde está Ramón Tiene iguala un relleno y un sabroso chilindro Don Ramón Baila Rigodo, Don Ramón Baila Rigodo Y también llego al Guaso, esa tierra de mi oriente Donde se baila el sol, esa es la tierra de Ariane Don Ramón Baila Rigodo, Don Ramón Baila Rigodo Mira lo que linda baila, se muestra el canzón y codón Don Ramón Baila Rigodo, Don Ramón Baila Rigodo Tiene iguala relleno y un sabroso chilindro Don Ramón Baila Rigodo, Don Ramón Baila Rigodo Bailando la rica plena, somos muchachas Don Ramón Baila Rigodo, Don Ramón Baila Rigodo No Ramón Baila Rigodo, Don Ramón Baila Rigodo No Ramón Baila Rigodo, Don Ramón Baila Rigodo No Ramón Baila Rigodo, Don Ramón Baila Rigodo Ya llego la rupa buena, la fiesta para gozar Don Ramón Baila Rigodo, Don Ramón Baila Rigodo Allí donde está Ramón, tenemos que aguardar ya Don Ramón Baila Rigodo, Don Ramón Baila Rigodo Esa tierra de vivientes, donde se baila el sol, esos ojos Don Ramón Baila Rigodo, Don Ramón Baila Rigodo 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 Don Ramón Baila Rigodo